Mi Corazón La Luna en una tenue luz La escala del destino Me lleva a lo alto para observar Destino, concédeme el amor Concédeme el amor Destino, concédeme el amor Que llegue al corazón Deja que el fuego rodee mi vida Que no deje de arder Destino, concédeme el amor Concédeme el amor Un amor que nadie ha tenido Jamás Los sueños componen El río de la vida Es una cima difícil de alcanzar Y he caído de grandes montañas Pero me levanto para cantar en paz Destino, concédeme el amor Concédeme el amor Destino, concédeme el amor Que llegue al corazón Deja que el fuego rodee mi vida Que no deje de arder Destino, concédeme el amor Concédeme el amor Un amor que nadie ha tenido Jamás Jamás Y cago en paz Y no deje de arder ¿Dónde está mi felicidad? ¿Y cuánto volará hacia lo alto? Espíritu, concédeme el amor, concédeme el amor Espíritu, concédeme el amor, que llegue al corazón Deja que el fuego rodee mi vida, que no deje de arder Espíritu, concédeme el amor, concédeme el amor El amor que nadie ha tenido jamás El amor que nadie ha tenido jamás El amor que nadie ha tenido jamás